muy buenos días a todos mis suscriptores me extrañan ayer quise hacerles el vídeo pero no pude pero hoy dominguito aquí muy temprano ya estoy haciéndoselos desde que me levanté a las 7 de la mañana dije les voy a hacer su vídeo y pero como tenía todas las semanas sin regar las plantas porque toda la semana estuve con los envíos todos los días decía ya hoy es el último día es el último día hasta ayer salieron todavía envíos entonces este pues lo bueno bendito dios que ya la plata la planta prácticamente se terminó y este y pues ya ahorita va a ser puro estar chiquiando mis plantas como les enseñé el otro día estas ya les corté las hojas van hermosas porque pues para ellas es sentir que las poder las limpie y van bien bonitas empiezan a retoñar mejor miren cómo van de verde citas y todavía no termino porque como les digo esta semana estuve enfocada en en los envíos pues el lunes me fui a fresno después pues solamente estar enviando entonces ya que voy pasando por aquí no sé quién falte pero les digo que de la nueva primera dama estas son las únicas que quedan 3 6 9 10 y eso ojalá que no se me olvide alguien que necesite apartarle ni una más ni una menos 10 10 nueva primera dama si alguien la quiere si alguien todavía no me la ha pedido no se tarde porque no alcanza 10 es nada acá tengo dos más pero esas ya están apartadas araceli y la de atrás es de cindy y no hay más no hay más solamente 10 entonces pues ahí si alguien si alguien la quiere este pues me manda un mensaje si alguien necesita es que yo ya como envié desde en agosto yo la tuve aquí desde agosto a mucha gente le envié yo ya no me acuerdo quién si la tiene quien no la tiene como para avisarle entonces prefiero que ustedes se comuniquen conmigo entonces el vídeo más que nada también es con el motivo para dejarles saber la fecha de siembra de semilla para el mes de octubre y pues antes de que de que otra cosa pase y que se me olvide les voy a dar la fecha los tres días óptimos para sembrar las semillas porque como tenemos buen clima y mucha gente está sembrando todavía semillas pues decidí hacerles el vídeo y aparte mucha gente me dice que la esperan esperan el vídeo para sembrar sus semillas es los tres días óptimos es 9 10 y 11 de octubre entonces ahí tienen ahí tienen sus fechas para quien quiera sembrar yo todavía me dieron semillas las acabo de sembrar este mes pasado en de septiembre yo sembré y si ahorita en octubre creo que si tengo unas ahí fíjense que de victoria vi que tiene unas semillas así sean tres semillitas porque les aventajamos aventajamos para el otro año en como por ejemplo en marzo abril ya las trasplanta uno ya tienen unos meses ya ellas se van más rápido miren esas todas son no no todas son de este año algunas son del año pasado pero aquí tengo unas muy grandes que me nacieron en enero fíjense en enero una mata me dio semillas y yo dije pues las voy a sembrar yo creo que hay me nacen en marzo abril que empiece a calentar el clima y nacieron ese mes ese mes nacieron como 20 semillas de enero y ahí las llevo ahí las llevo bien bonitas entonces estas plantas son bien resistentes muy resistentes mientras uno no las deje el ar afuera a la interperie pero si ustedes siembran ahorita y después las quieren meter a su casa lo pueden hacer en lo que pasa el invierno entonces este ahí está la fecha ahí está la fecha para octubre y aquí pues enseñándoles enseñándoles la producción los avances esas yo creo que si se acuerdan cuando se las enseñe unas miniaturas que trasplanten miren lo grandes que van ahorita tenía que trasplantar otras pero que hacer siempre tengo entonces si no lo hacía este no pues a qué hora les hago el vídeo al ratito con tanto calor no voy a poder me faltan miren estas estas las acabo de sembrar déjenme ver cuándo el 8 30 el 8 30 de 8 30 a 9 30 como quien dice tienen un mes 9 30 acaba de pasar un mes y miren ya en qué tamañito estas ya están para separarse y ponerlas en un vaso tienen un mes por eso les digo si ustedes tienen semillas planten las plantelas yo ahorita voy a sembrar unas este mes de septiembre también las de victoria ya estamos a tres faltan seis días si las voy a sembrar porque el invierno aquí acaba de entrar otoño si el invernadero este está está caliente este todavía dos tres meses hasta diciembre incluso a veces si en diciembre con que nos llegue a 70 la temperatura aquí sube 20 grados más entonces es muy bueno aquí mi invernadero este es el mejor de todos porque es este siempre es bien caliente así que si las voy a sembrar y ahí van a estar viendo ustedes los avances y los resultados como les digo estas las cambié chiquititas yo les enseñé ahorita están en un súper buen tamaño yo creo que muchas en abril van a estar dando flor todo esto es estas y son de este año todas y la mitad de lo de allá así que pues así así tengo 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 lleno aquí lleno bendito dios lleno lleno y eso que toda la gente que ha venido a recoger sus plantas han llevado aquí de lo personal miren esa como me acaba de florear miren qué hermosa flor de esa ni me acordaba por eso les digo que para mí a veces es fácil venderlas cuando no tienen flor como ahorita ya esa que tiene flor no ya no ya no la vendería yo sé cuál es esa es jumbo bien grande la flor entonces estoy guardando todas mis buenas matas las mejores para producir quiero quiero producir ya se los he dicho quiero producir buena planta ahí está a saber ya se me oscureció el teléfono porque está muy caliente aquí me voy a tener que salir entonces allá está aquella blanca con verde bien bonita nada más que pues tenía que tenía que hacerlo aquí esa la acabo de comprar esta vez miren está bien bonita nada más que la flor ya está vieja pero esa es una mata madre que acabo de traer ahora el lunes que fui dejen ver si por ahí le puedo ver una flor más nueva porque el otro día me concentré en enseñarles esta color naranja pero nunca les enseñé la de acá atrás que también la acabo de traer bien bonitas pero debo de salirme porque si no se me va a apagar la otra vez se me apagó el teléfono porque detecta que está muy caliente miren por ejemplo ahorita aquí está más de 80 grados más de 80 grados y afuera no afuera no sé ni en cuánto esté pero este invernadero es bien caliente es lo que a mí me ayuda pero debo de salirme miren mis matas grandes hermosísimas hermosísimas que están ahora me arrepiento de haberlas puesto ahí digo las hubiera puesto en el piso aquí a la entrada ahora cuando den flor pues están bien altas y quién va a ayudarme a bajar esa maceta sí va a estar bien pesadísima están súper grandes han crecido ahí les encantó bueno y una vez mi madagascar que tiene flores a ver si aquí se enfría el teléfono y se le quita lo obscuro espero que en el vídeo no salga así de oscuro como se me acaba de hacer aquí estas del sol están bien bonitas estas están a sol directo quiero sacarlas casi todas nada más que no he tenido tiempo no he tenido tiempo estoy muy ocupada y miren acá está esta la puse al sol la puse al sol porque aquí andaban las abejas el día de hoy no anda nada esta la saqué blanca venía del invernadero blanca blanca es la pincapo yo decía porque le pusieron pincapo si no es no es color de rosa es blanca pues aquí en el sol ya se hizo color de rosa entonces ahora si tiene sentido el nombre miren está bien bonita mucha gente la está requiriendo pero pues qué lástima que no hay esta ya no la la pudo conseguir la señora dice que para el otro año no va a haber a lo mejor después porque imagino ella se ha de haber quedado matas madres ella la va a estar reproduciendo lo que pasa que es muy lenta porque no da esquejes miren mi mata está bien grande y no llevan ni uno solo esos de abajo son el injerto no lleva nada entonces algunas son muy lentas de reproducirse esta fue la que me dio semilla y que acabo de plantar esas las acabo de plantar esa me dio semilla y ojalá esta me dé a fin de año porque aquí ya han dado la abeja mucho esa es la michelle nada más que ahorita este sol que deberían de tenerlo ahorita es pura sombra el sol de la mañana es el mejor pero ustedes saben que estas matas no las puedo sacar afuera no debo por cierto una recomendación bien importante por favor cuando vengan a recoger plantas no vengan sin avisarme no vengan sin cita pido respeto para mi tiempo y para el tiempo de mi cliente ayer una señora vino sin hacerme cita la de buenas que mi cliente que estaba aquí ya se estaba yendo pero es bien importante que hagan cita que me notifiquen porque cuando viene una persona yo le doy todo su tiempo el que ocupe que si quiere venir a ver las plantas de atrás puede venir que todas las preguntas que tenga ahí se las contesto entonces no es justo que lleguen sin hacer cita y le quiten el tiempo del cliente que ya está aquí que si reservó su tiempo es bien importante no pierde uno nada en mandar un mensaje no vengan sin cita no me obliguen a cerrarles la venta entonces pues gracias y disculpas pero es que de otra forma la gente no entiende toda la gente me hace cita toda me hace cita entonces porque tiene que haber alguien que no respete la regla si no me haga cita miren esta 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 bien bonita la naranjada la más bonita de todas ahora ahora no está tan no está tan bonita a ver si a fin de año esta ya tiene flor miren una de las baby trillón casi es blanca acá tiene flor nueva pero esa hoja está deshidratada necesita agua el otro día vine y le vacié con la manguera a chorro grande yo creo que no le guarda humedad la tierra no la revolví con nada es pura fox farm no le está guardando nada de humedad entonces eso podría estar pasando aquí las matas madres de afuera un poquito acá adentro ayer en la tarde regué porque como les digo estaban bien abandonadas aquí la manzana blanca que ya están empezando a florear y luego una de las baby sunrise todas van bonitas todas van bonitas solo esta presumida que quien no se cansa de dar flores a esta se le hubiera puesto la presumida por dar tantas flores miren que hermosa todavía tiene las de abajo y ella ya lleva más arriba también la dulce amor mío también este ya su flor bien viejita pero no la tira ella ahí mantiene toda su flor es una muy buena planta y luego esa también bien llena le he cortado como dos esquejes y no prende ninguno y luego acá está la campanita color de rosa acá otra hija de la sunrise que también ya está empezando a dar flor y así así va todo aquí y estas son semillas porque no caben en el otro invernadero todos estos dos lados es semilla todo esto de aquí es semilla que muchas ya le conocí la flor el año pasado pero ya no me acuerdo ahora tengo que esperar esas son todas esas racas y semillas la otra de al lado también wow y ya va a venir el otro año a juntar más semilla y luego este como por ejemplo las que no han dado que emoción cuando empiezan a dar como el año pasado en octubre que me empezaron a dar flor muchas esta es una semilla incluso ya tengo matas de mis semillas este año les corté algunas como esta estoy viendo que ya le corté miren muchas no prendieron muchas si esta ya le corté como tres esquejes es que algunas son buenas para dar esquejes el próximo año le voy a cortar a las demás estas son matas madres esas no no es semilla es ese pedazo nada más la mitad de esta raca pero estas esto de acá son las semillas grandes esas de atrás están grandes y una de las consentidas que ya lleva esquejes en la flor la baby michelle y la de atrás no sé qué dice no sé qué será la de atrás pero están grandes están grandes esta sí esta es hija de la anaranjada que tengo allá afuera solamente me dio dos semillas una la vendí y una me la quedé pero imagínense esa matísima con tanta flor que tenía el año pasado solamente me dio dos semillas lo cual quiere decir que no es fácil esta está bien bella cuál será esta a ver vamos a ver no le puse es que al último ya lo único que hacía era aventarlas cuando me empezaron a dar tanta semilla el año pasado ya no marqué ya nada más las primeras fueron las que marqué o las que eran así como hijas de la sunrise de la michelle las más reconocidas las que no tenían nombre revolví todo dije ya que me den la sorpresa cuando tengan flor bueno pues entonces me voy a despedir otro día les hago afuera porque todavía ando trabajando aquí nada más quería hacerle su video acuérdense otra vez 9, 10 y 11 los tres días óptimos para sembrar semilla en el mes de octubre gracias buen día cuídense mucho bendiciones y hasta pronto con el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!